la venga venta porque el que come tiene que estar aventao apoya todavía aventao ya gordísimo porque tú dices uno lo que dice quien también mi familia que mi familia de estados unidos en la calle estamos en todos lados broma la checha te tiene ubicado tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado machetazo promazo y carrera en todos lados van y rd la mejor villa donde usted puede venir a disfrutar con su familia venga con su familia venga con sus hermanos venga con sus amigos para usted pasarla bien venga aquí que este es el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar un día atención usted que tiene su crédito dañado le tenemos la solución con juan crédito se acabó el relajo usted no lo quieren fiar usted no le quieren prestar le tenemos la solución con él hola 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 bienvenido una vez más a este su programa de broma la chelcha amé la introducción tú que yo hice hola 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 una introducción que tenemos ahora mira tú tienes como un pareció como val buena toda familia del yo lo tengo en la gloria no yo yo tengo el cosa de brazo van hay que abrazo van el que abrazo van es el apellido o sea que tú viene siendo familia de guaso brazo van pero no me de la pala porque dime tú a quién no lo voy a de palda es un tipo que me tiró desde que llegó ahí ella que te dan a donde le dan por darle pala pues tú estás acostumbrado sí pero yo tengo un misil aquí atrás señores preséntamelo bacano estaba por ahí haciendo una diligencia y se encontró con ese personaje es un personaje nuevo que usted también que no está viendo en pantalla puede salir a buscar su personaje así como ese que pájaro no 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 usted puede salir porque nosotros creíamos que el loco era tú tu bebé que tuve de todo agua wiki a champaña de todo por el riñón y los riñones mira pero te dice que tú eres medio partido como el medio partido pero para que lo que ha partido así como como ay 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 el partido yo no quiero ni cerca tú tienes el novio yo tengo 5 tú había viajado que si yo había house y como que si había viajado y el estilo mío de dónde viene este pantalón es zara zara y mira el diablo por tu sap y le marca quien tú a la vaina de tolentino ahora que al lado de quien no 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 te sabe de la atención ramón tolentino te estaba buscando de hace muchos aquí ramón tolentino no yo no sé qué es el que busca los delincuentes que le dice entrega dice herchis es una marca de chocolate una de chocolate esa es la marca que yo uso el papelito de loto y de que de la de la de la de américa express y pa que es para que porque me mande envía dinero a mí quien también quien mi familia todo mi familia de estados unidos me voy a llevar mi casa para que tú voy a yo voy aquí al lado y tú vayas y tú vayas de nalga de nalga porque mi familia y tú vayas todo lo que yo tengo en mi casa cuál es la familia de él los presos los presos todos están presos en la victoria mira ese nombre quien es ese Guzmán Guzmán quien era Guzmán un atracador presidente de República Dominicana mira yo nunca había conocido te voy a decir lo que han sido presidente en este país quien Balaguer si Hipólito ajá Lionel Fernández si y Luis Abinader si y Danilo Medina y Guzmán yo nunca he visto a Guzmán no es que tú eres muchacho cuántos años te tienes 27 27 tú sabes cuánto años tengo cuánto City's Fight español cuántos son City's Fight 65 eyy ya vos está nuevecito el logo está nuevo mira te ha probado muchas mujeres a tus 65 años quién tú yo he caminado y caminado y caminado pero me detengo porque tampoco tú no puedes caminar tanto y caminar a ti te gusta con protección o sin protección como no pero lo que yo yo lo que busco y crees más que eso crees más tú sabes lo que crees más no cosas que no se usan o sea que él cuando él va a estar con un hombre le gusta que le pongan crema cuando 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 la crema cuando la la chacha las mujeres son mujeres que no tan tú ves no han caminado mucho tú puedes caminar pero cuando una mujer de la calle tú puedes estar bromando pero te gusta con protección o sin protección como con protección o sin protección no yo no uso protección porque es que yo yo sé dónde voy a dar por ejemplo tú no usas nada de eso no yo no usas nada de eso y de qué edad te gustan de qué edad te gustan no ya ya yo la edad de mía ya esos ya son mujeres mayores ya mira tú sabes que nosotros si no nos morimos antes tenemos que llegar a esa edad ajá cuántas veces levanta un hombre a esa edad a esa edad sí digo yo doy y doy y doy y doy y doy no se alimentan ni nada y cómo se alimenta un hombre papá papá beber mucha pastilla de vitamina sí qué tipo de patilla qué patilla son de fuera le mandan la caja completa a mí me mandan de todo sí de todo el d3 complejo b el troya el troya el troya no patilla yo tengo todo eso ay espérate que me están vipeando vipeando por whatsapp no fue un beeper fue un mensaje de artist espérate favor pagar su factura déjame decir no si factura ahí no puede haber factura porque este celular este celular no tiene corte este celular de un 13 un 13 que que iphone el diablo el diablo un 13 tú no estás bregando tú no estás bregando con un pelagato yo creía que tú no sabías lo que era un 3 ay niño yo lo uso todo todos los iphone todos los iphone a mí hay que mandar todos los iphone porque soy el iphone pero que persona en específico te mandó ese iphone mi familia pero son muchas tu familia toda mi familia pero di un solo un nombre un solo un nombre saludo a todos él no se sabe los nombres porque yo tan preso y como que padre loco a esta altura de juego con 18 muchachos no se sabe los nombres pero yo no mi hijo mande un saludo a sus hijos un saludo para el hijo que me está viendo el hijo ya el tuyo chiquito timbal chiquito timbal hijo tuyo amigo mío amigo tuyo sí claro pero explícanos dime cuáles tú quieres más de tus hijos de la verdad todo eso está fuerte porque uno siempre quiere uno que están más atentos no toda mi familia toda mi familia y ustedes toditos son como si fuera mis hijos tú me dieron un beso me dieron un beso mira eso papá no así no aprovecha pero este tipo quién es pero tú dijiste que tú no quieres mira yo te voy a decir una cosa a ti sinceramente ¡eh no! ¡hácelo! mira allá en Facebook me vendí no y lo ven toditos y me tiran eso allá y ahí me caliento entonces tú me vas a calentar pero yo te puedo mantener ¿a quién? a ti ¿a quién? a ti pero yo soy un hombre mayor de 65 años yo te mantengo con 27 años tú no puedes mantenerme a mí para nada mírame ese porte ¿qué porte? yo te mantengo un gordito un gordito que se va a seguir comiendo ¡jajaja! yo te voy a poner así ¡jajaja! igual que él oye ¿tú quieres como tú que estás es clean calfast yo como light light yo no como pero mira esta macita mira ay dios mío ¡eh! es un loco es un loco ¿eh? es un loco yo soy una loca yo no sabía que era una loca ahora la primera vez cuando tú lo viste ¿el qué? tú no te diste cuenta si era hombro o mujeres no yo lo vi como un hombre y toda la cosa pero ahora te voy asustado ¿por qué te asustado? porque ahora se volteó tú me vas a decir que tú nunca te has besado con un hombre mírame para allá ¿con quién? jura yo no tengo mirar para ningún sitio mírame a mí tú no te has besado con ningún hombre nunca te voy a mirar a los ojos nunca júramelo jurao se le jura a dios a ninguna gente humana se le jura a dios es que sabe después más nadie tú eres hablador sí tú duraste dos años casado con un tipo ¡eh! ¡no loco! a mí me dijeron eso ¡ay mi madre! a ti te gusta mucho el can también ¡no! jajaja 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 oye para los ojos oye todo el mundo se llega a eso ¡ya! cuando limpien cuando limpien cuando limpien pongan la cosa mira 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 que él mira que él tiene que ir al cosa al vaina ¿cómo se llama? al 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 odontólogo para los dientes jajaja ¿cuál es? mi telulada del patric jajaja ¿qué tiene los dientes de patric demasiado verdad? no ya no y eso tan así tan amarillo tiene que usar esa vena tú usas cremola él no usa cremola tú demora no pasa por allá por la casa de él ¡eh! eso es demasiado caro jajaja se bebe café negro café negro ¿y qué café tú bebe? ¿qué café? santo eso es que de corte jajaja 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 que tú me recomiendas a mí para ir al baño mucho porque yo casi no voy lechosa piña si una batida una batida ¿cómo se llama? licuadora licuadora la niña yo no sé si tú la conoces que eso te pone la cosa del pelo todo lo que tú le tiras y tú vamos a echar al baño ¿quién? pero yo tengo que ir al baño porque yo tengo que ir al baño una batida y explícale que le mete una nema mira y también compra el yogur de 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 siluela de siluela pasa yogur porque yo no sé si ustedes vienen en el medio no miren tiene un problema que él fue al médico y él está tirando bolitas por atrás como los como los chivos porque ¿por qué? esa bolita puede hacer un lío a ti también yo me pongo a jugar con él yo me pongo a jugar con él no tiene todo para allá limpio tú estás no si relaja no si relaja porque está tirando bolitas porque no entendemos por eso eso mismo mucha fruta en la la sandía es mortal la sandía es buena mira otra pregunta a mí me gusta un tipo de por mi casa y yo no sé cómo decírselo ¿cómo tú me recomiendas que él se le cuente? yo te digo a ti sinceramente mira y quién es este tipo para que tú me digas cómo yo hago que él se le cuente que él se le cuente que él se le cuente que él me gusta no yo yo de eso de verdad yo te puedo decir ahora si es una mujer yo te puedo decir mira está bien vamos a poner una mujer como yo la conquisto no siempre su kendi pero bueno en inglés que él y los chocolates ajá 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 y cualquier regalito todo el tiempo adelante adelante vea que este tipo con lo que está haciendo él él graba lo que pasa es que él tiene los cabellos así porque es una sombrilla para que no le dé el sol ese cabello no usa nada de champú ni nada rollo tampoco te da la cuenta de brillo jajaja el gris y el paquito el pantaloncita es lo que tiene que se plantaron yo está bien y si se quita lo tiene que tú creo que pueda pasar cómo se llama desde ahí desde la paca mira tu comité hoy quién tú yo me levanto a mí hay que hacerme un sándwich quien lo hace la esposa mía y mira no sabíamos eso queso de toda la casa de queso donde tú conociste esa mujer a dónde la mujer mía aquí aquí mismo 50 años en casa por un tubo y te gusta lo que no yo no como mucho porque tú sabes porque por la presión mire todos esos años que tú tienes con ella 50 años tú le ha pegado cuelga una sola vez una sola vez que es eso es una cosa privada y ella a ti te ha pegado que tiene pegado a quien ahora la bachata que está ahora el que se el que no quiere que el que se case que no se case para por eso tú te casas si yo tengo tiempo casado pero porque tú no lo ha dejado 7 porque no 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 ella es para mí es un ícono pero porque tú no lo ha dejado 7 pero para qué le voy a dejar si ella te pega cuando ella no puede ella no puede hacer eso porque yo soy con ella mira yo vine aquí ahora pero que ella sabe que está donde yo estoy pero que tú no se te para casa yo tengo de todo de todo para levantar el tiempo que te recomienda ese hombre que no levanta a quien al hombre que no levanta su cosa su cosa si traía eso lo puede hacer daño en el corazón es la piel la cosa de santa yo te ayuda mucho la como se llama la sandía y la cosa que venden los chinos y cuando llegas que mensajes tú lo de esos jóvenes que no están viendo ahí esa juventud atracadores es que un lío es una cosa de lo que era siempre va a existir eso porque nosotros vivimos un sistema que todo va a pasar no no va a existir siempre por ejemplo en en japón matan la gente que roban ay no pero que ya no se tuve un país que eso es como como se llama como un un cosa un virus que está encima de nosotros uno lo que tiene que protegerse uno mismo y rabia dio que venga el reino de él hablando de virus como tú te pasaste la pandemia que como bien bien porque yo me puse 3 yo me puse 3 y a mí no me da nada y tú quedaste vivo como tú quedaste bien yo estoy vivo yo estoy aquí me irá mensaje final 20 mi gente se usted le gusta este personaje comenten aquí en los comentarios para nosotros grabar los dos o tres veces mensajes finales tiene como la verdad venta mensaje de final porque el que come tiene que estar ventaos apoya todavía ventaos no tú ya gordísimo en la calle estamos en todos los lados roma la chicha te tiene ubicado no sabes en todos los golpes que hemos aguantado machetazos promazos y carrera en todos los lados el sin pauta no me la pare